¿Qué letra es? ¡A! ¡Muy bien! ¡B! ¡Muy bien! ¿Qué letra? ¿Qué letra? ¿Qué letra? ¿Qué letra, hijo? ¿Qué letra es? ¿Qué letra es? ¿A? ¡C! ¿Esto? ¡B! ¡Muy bien! ¿Esto? ¡E! ¡Muy bien! ¡B! ¡Muy bien! ¿Esto? ¡B! ¡Muy bien! ¡B! ¡Muy bien! ¿Esto? ¿Esto? ¡I! ¡Muy bien! ¡A! ¡Muy bien! ¿Esto? ¡K! ¡Muy bien! ¡A! ¡E! ¡Muy bien! ¿Qué letra? ¿Qué letra es? ¡M! ¡Muy bien! ¡N! ¡N! ¡Muy bien! ¿Esto? ¡N! ¡E! ¡O! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡B! ¡Muy bien! ¡Q! ¡Muy bien! ¡E! ¡Muy bien! ¡E! ¡Muy bien! ¡U! ¡Muy bien! ¡B! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Acá Muy bien, muy bien Ahora inglés ¿Qué letra es? E ¿Ey? ¿Qué letra es? ¿Esto? Muy bien ¿Esto? Muy bien Muy bien Muy bien ¿Esto? Muy bien ¿Esto? ¿Esto? Muy bien ¿Esto? ¿Esto qué letra es? ¿Qué letra? ¡Yay! ¡Muy bien! ¿Y esto? ¿Qué letra es? ¿Inglés? A ¿A? B ¡Ay! ¿Qué es? ¡Ay! ¡Ay! ¡Muy bien! ¿Y esto? ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Au! ¡Muy bien! ¡IM! ¡Muy bien! ¿Inglés? ¡N! ¡M! ¿Qué es? ¡Au! ¡Muy bien! ¿Esto? ¡Au! ¡Esto! ¡Au! ¡Esto! ¡Pi! ¡Muy bien! ¡U! ¡Muy bien! ¡A! ¡Muy bien! ¡A! ¿Esto? ¡Es! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Do! ¿Esto? ¡Mata! ¿Qué letra es, inglés? U, muy bien. I. Muy bien. ¿Qué letra es? D. D, muy bien. Muy bien. S. Y. Y. D. Sí, muy bien. Los números. ¿Qué número es? Uno. Uno. Dos. Diez. Muy bien. ¿Qué número? Cuatro. Cuatro. Muy bien. ¿Y esto? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Ah? Cinco. Cinco. Muy bien. ¿Y el otro? Seis. Seis. ¿Y esto? T. Siete. Muy bien. Ocho. Ocho. Muy bien. Nueve. Nueve. Diez. Diez. T. Once. T. Doce. Muy bien. Muy bien. ¿Tiene un oro? Ete. T. Ete. Muy bien. Ete. Muy bien. Sí. Muy bien. Mamas. Diez. Ete. Diecisiete. Ocho. Dieciocho. Die. Diecinueve. Die. Veinte. Muy bien. A ver, inglés. ¿Ves?